Música Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución Que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía Ahorro de horas hombre Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Estamos transitando una época donde los maíces Hay maíces que empiezan a pasarse Y ahí es donde empieza la duda Nos han llegado consultas de productores que nos dicen Si lo pican, si lo hacen grano húmedo, si lo dejan para cosecha Lo primero que tenemos que tener en cuenta es Si para nuestras dietas o nuestro forraje Necesitamos alta concentración energética O bien si vamos a necesitar fibra con muy buena digestibilidad Tener en cuenta que cuando los maíces más pasados están Han cargado más almidón Y ese volumen o ese voluminoso, fibroso Va a tener energía mezclada En donde va a tener una muy buena concentración energética Y por lo tanto va a tener muy buena digestibilidad Entonces, punto número uno Hacer silaje con maíces que aparentemente están pasados No es grave porque tenemos una solución O tenemos varias soluciones Como primera medida Podemos picar más chico Sin bajar el punto de picado de un centímetro Para así facilitar la compactación de este silo Tenemos que sí o sí trabajar muy bien con los partidores de grano Tenemos la posibilidad de incrementar la potencia de compactado En el equipo de pisado que nos venga a trabajar en el campo Y arreglar con nuestro contratista para que compacte de mejor manera Tenemos la posibilidad de inocular Para facilitar la fermentación de un material Que aparentemente no tiene muy buenas capacidades fermentativas Y tenemos todavía la posibilidad de embolsar Que aún incrementando el costo por el tema del insumo que esto conlleva También nos puede facilitar la fermentación de un material Que aparentemente podría no llegar a fermentar muy bien Entonces si necesitamos el volumen de la fibra Tenemos esas cuatro soluciones Que realmente nos van a funcionar muy bien Si no nos sentimos confiados No conseguimos el equipo O bien no lo queremos hacer Tenemos la alternativa de hacer Ehrlich O silaje de espiga Con lo cual vamos a tener Un grano húmedo Con fibra de buena digestibilidad O de buena calidad diluido O si no finalmente esperar un tiempito más Y pasar a grano húmedo Teniendo muy buena energía Pero sacrificando el volumen Entonces lo primero que tenemos que hacer Es tomar decisión si vamos a necesitar El voluminoso o solamente la energía Si necesitamos la energía ya sabemos que hacer Lo dejamos para cosechar como grano O como grano húmedo Si necesitamos la fibra Con energía diluida en ella Lo que dijimos Bajar tamaño de picado Mejorar la compactación Duplicar la cantidad de inoculante O hasta irnos a un silaje en bolsa Para facilitar la fermentación Para facilitar lareciendencia Go! 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 Goool veterinariano Go! Go!